Te invitamos al primer concurso San Bichef 2020 versión online. Organiza Ceremi de Salud O'Higgins y Municipalidad de San Vicente a través de los programas Promoción de la Salud, Elige Vida Sana y Participación Ciudadana. Auspicia, Restaurante Chivo con Bigote. Conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación rescatando recetas tradicionales y saludables. ¿Quiénes pueden participar? Todos los habitantes de nuestra comuna San Vicente y de cualquier edad. Las inscripciones serán desde el 1º hasta el 13 de septiembre y solo serán las 10 primeras personas que se inscriban al correo electrónico programa.promoción.apssanvicente.cl ¿Y cómo lo haremos? ¡Fácil! Iremos a tu localidad con un food truck para que cocines en vivo. Luego tu video saldrá el 16 de octubre en el programa en vivo San Bichef 2020 versión online desde la página de Facebook del Departamento de Salud San Vicente de Tahuataua. Habrá un ganador por la calidad de preparación y otro ganador por votación popular. Como premios te podrás llevar electrodomésticos o gift card para supermercados. Para mayor información puedes escribir al correo electrónico programa.promoción.apssanvicente.cl o en la página de Facebook Departamento de Salud San Vicente de Tahuataua.